Es un proceso que empezamos en julio del año pasado, contratando a personal especializado que estuvo recorriendo el club durante un día o más para ver cuáles eran las posibilidades o qué era lo mejor. Y bueno, después de ese proceso, bueno, obviamente, todo lo que sigue hasta que logramos ya instalar todos los carteles, toda la cartelería y dejar algunos accesos para ingreso peatonal y toda esa cuestión que estuvo sugerido por ellos. O sea que en este momento faltan una o dos cositas, pero las personas que vienen al club ya estarían en condiciones de empezar este nuevo proceso de utilizar otros ingresos, que más o menos de eso se trata. El ingreso principal, y siempre diciendo por una cuestión de seguridad, es solo peatonal. Por eso es que a lo mejor vieron algunas vallas de ingreso, pero eso no quiere decir que las personas tengan que caminar muchísimo dentro del club, porque todos los ingresos son por el camino a Sancor. Depende de dónde vayan, si van a las canchas de tenis tienen un ingreso, si van a las canchas de comercial tienen otros ingresos. Y está previsto, por suerte, por esta gente que nos asesoró, que no tendrían que caminar más de 50 o 60 metros según donde dejan el estacionamiento. Un ejemplo es la cancha de fútbol 7 o de padre, que tendrían que dejar las bicis en los bicicleteros que están en el gimnasio y después caminar unos 50 metros. La verdad que los profes nos están ayudando, asesorando a los chicos y la mayoría de la gente lo está tomando muy bien. Solamente algunos a veces o por desconocimiento o porque no se acuerdan y bueno, uno le recuerda y la verdad que lo están tomando bien. Es un proceso que agradecemos a todos porque están comprendiendo que no lo estamos haciendo ni por capricho ni por mala onda, sino simplemente pensando en la seguridad especialmente de los más chicos porque era conocido que las motos ingresaban y hacían un recorrido de 300, 400 metros a una alta velocidad entre medio de chicos. Y eso realmente es peligroso. Entonces, bueno, pensando en eso es que diseñamos estas nuevas posibilidades de estacionamiento. Esta es una etapa de construcción, no está totalmente todo resuelto, así que también pedimos paciencia en ese sentido, pero está contemplado. Por el momento, en el ingreso principal, este que está cerca de la secretaría donde estamos parados ahora, cualquier persona que necesite ingresar en silla de ruedas lo hace por el portón que se abre especialmente para eso, pero también se está construyendo un diseño en ese portón para que la persona que necesita ingresarlo pueda abrir con absoluta tranquilidad individualmente, no esperando que otro se lo pueda abrir. Y los otros ingresos son portones amplios con especies de rampas, o sea que en cualquier otro lugar puede ingresar tranquilamente. Donde está un poquito más complicado es acá por todas esas vallas que tratan de evitar el ingreso de bicicletas y motos. Pero sí lo pueden hacer y va a estar después incluso mejor. Pensábamos que nos iba a llevar más tiempo porque hace muchos años que la costumbre es otra, no la mala intención para nada, la costumbre es otra, entonces a veces cuando uno tiene un hábito cuesta cambiarlo porque ya normalmente venís y doblás para ingresar en algún lugar y ahora te encontrás con que está cerrado. Nos están ayudando muchísimo los profes, que cada profe le está explicando a sus alumnos, a sus deportistas, dónde debería ser el ingreso y nos está ayudando. Eso creo que ha ayudado muchísimo y la mayoría de los chicos, de los adolescentes, la gente grande, ya lo está implementando. A veces ves a alguno que, ah, me olvidé, y va por otro lado, o alguno que no sabía, es la primera vez que viene y a lo mejor se lo recordamos. Pero a todas las personas que de alguna forma a lo mejor se lo recordaron, lo han tomado muy bien, todos entienden esto de la seguridad, lo agradecen. Bueno, y primero el agradecimiento a todos por cómo lo están tomando y segundo que necesitamos que sigan colaborando porque estamos pensando en la seguridad de todos los que estamos acá, no tiene otro objetivo. Y quedaron cuatro accesos por el camino a Sancor, uno que está cerca de la cancha de tenis, para entrar a la cancha de tenis, al gimnasio de aparato, otro para entrar a la cancha de tenis y el comercial, el siguiente el ingreso al estadio principal y el último, el ingreso de visitantes al estadio principal. Cada uno de los ingresos tiene estacionamiento de bici, motos y autos. O sea que no, es solamente saber a qué lugar del club voy para saber por dónde tengo que ingresar. Y a su vez está todo señalizado. Ya, también está todo señalizado, así es.